Buenas vlog Bueno, nada, estoy acá Hoy es Miércoles Mañana tengo prueba de Business Para atrás Pero, nada, estoy acá estudiando No sé, un culo O sea, no tengo faiwall Porque nada más tengo que hacer gráficos Una tabla y creo que va a haber pocas definiciones Pero está complicado Porque se me laguea todo el cerebro Mañana, jueves A la mañana, tipo tengo de 8 A 10, convivencia Que nada Tengo que llevar cosas para Desayunar, todo re cute ahí Me pinto empezar ahora El vlog, porque Los fitness Son todos iguales, aunque voy a Grabar fitness, pero Pero nada, ahora este fitness no tengo nada Absolutamente nada, así que Te voy a dejar que No sé Que Que me impresione La vida Porque necesito contenido para este vlog Bueno, acá se nota Tenía blanco Y después tenía como más dorado Y mi mamá me hizo un coso que quedó re lindo Mamá te amo, está bien más de todo Me quedó re lindo y me lo oscureció O sea, no me queda tan rubia Está piola, me gusta Me encanta Riqui, riqui, riqui Buenas 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 Hoy es jueves Y tengo Día de mierda Bateria de mierda Yo tengo la convivencia En la mañana Y la prueba Tengo la prueba Tengo la prueba Tengo la prueba Tuvimos la convivencia Comimos Oh God Martu trajo unos brownies Ustedes no entienden lo que son un brownies de Martu Hola vlog de Mar Acuérdense como siempre les digo Suscríbanse Like Activen la campanita Y Comenten Vivan la vida Que bailo con Fedu Y yo les canto Oli canta Y bueno Fede me saca a bailar el folclone A ver si se ve Nervioso Bueno yo se... Ay Tengo el pelo re marron así Bueno Bueno Me voy a adelantar la cesta Tengo que ir a entrenar Me acabo de llegar de hockey Trené como el orto Con humor de mierda Pero bueno Se sigue de cara contenta Y hay que seguir vlog Bueno acabo de terminar de ver The Strange que me viene a beber la 2 con unos amigos al cine Cute Pero no Tengo sueños Hola Hay más De sueño Vamos a ganarte Hola vlog ¿Todo bien? ¿Pero lo seguís teniendo? Ay no, no, no 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 Hola vlog Hoy vamos a estar haciendo Un pop de bailando folclore Vamos dale Bueno, yo llegué al colegio y estoy desayunando, digo, merendando Un minisorios y acá en el cuarto porque nada, tengo una reunión ahora con una cosa de grisados para Porto Y banco, pero bueno, nada, vamos a ver qué tal Y después me voy a dormir a siesta porque no duro si no Y nada, después tipo ocho y media salimos, viene a Gru Buscamos a Sip y nos vamos a lo posible Para los amantes de las oreos sabemos que las oreos, las minieras son mucho más ricas que las oreos normales Bueno, el sábado rápido, outfit, jean rosa, buzo, bueno, tranqui, pompolera abajo Es este rodete porque hay muchas pajas en el piloto, pants Y esta que miren, me la regaló mamá, es re linda, me encanta Pobrecito el ringo ¡Estoy grosito! No me parece, igual Abre una llegada ¿Qué? 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 ¿Expresarlo? Y este que rico, después de 13 años, no lo necesito más Estoy un poco grande ya ¿Puedo decirte por qué decenas post-creditos? Bueno, soy la una, yo estoy en una casa Y la verdad me gustó bastante la película Veanla porque está muy buena Le doy puntaje 9-10 creo Porque esta fue muy buena y al final La subió una banda Aunque no haya visto toda la de Marbel Está, 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 te pido la, tipo Me re gustó Bueno, mañana tengo que levantar temprano para el partido Me levanto A las 11 He jugado en Cuba Y nada Son las 11 No sé si me dan salgo, seguro Y nada Y nada, tengo ojo que Yo Y nada, tengo partido Y nada, tarde no se puede hacer Ay ¿Estás remerado? Dale Ok ¿Ya empezó? Sí Ganamos 7-0 ¿Te quieres poner los goles? Los goles fueron de Mia, de Ufi, de Feli No voy a estar recibiendo porque no se encuentran No nos sigan por favor No nos sigan No nos encuentren Nada, muy divertido Mucho calor No, ¿por qué? Saluda, aunque sea Hola Hola Bueno, yo terminé la peli Me bañé Me voy a dormir a siesta Antes de que vengan los chicos Que viene más o menos 9 9 y media, 10 creo Les dije Llegaron Sorteo para que no lo plasen No, yo puse mil 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 Hola, vlog Hola, vlog Pedimos la comida Y está llegando Cayó, media hora después Sí, cayó un poco tarde Pero no importa Vlog Y el Merlo fue a buscar Así que tenemos Tenemos la comida No se sale Más seis para vos, pana Más seis Ya, ya que Ya que sea El pueblo Buenas Nada, domingo Planes para hoy Eh, no, wea Mis amigos Como siempre A fútbol Capas Nada, eso Tengo que estudiar Hoy la tengo prueba De SIC Que paga Nada, todo chico Para eso Así que domingo Tranca porque Domingo Siempre paga ¿Estacionaron acá? Enojada ¿Por qué te arrastro ahí? ¿Cuánto hay? Cero, cero ¿Qué te arrastro ahí? Dale equipo ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, puede Paso ¿Por qué te arrastro ahí? ¿Vas con él? Ahí está Está preparado Está preparado ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Guba! ¡Guba! ¿Entró, Chico? Sí, sí, entré ¡Entró! 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 Vamos a juntar a comer Turín De vuelta Con los chicos acá del barrio Ya estoy por terminar una película Que me puse a hacer Along for the ride Viene, viene Y estoy Merendando ¡Qué rico! Miren lo que se mandó de Nati Terrible Tiene una pinta ¿A que estás haciendo un vlog? Sí ¿Otra vez? Turín de vuelta ¿Grabaste el partido? Sí, grabé pelea ¡Todo! ¿No entendí nada? ¿Ah, lo del partido? No, muy triste No, díganme algo para el vlog Ah, hola Soy Juanma La verdad que estoy muy triste Por lo sucedido Hoy tarde Y no estoy en condiciones De dar muchas palabras Pido perdón A todos los fans Bueno, vlog No saben qué pasa Bueno, un gusto vlog Gracias por este fin de Mañana no cursa Así que ¡Grabado! ¡Cerramos vlog! ¡Hasta luego! Que les vaya bien